El SBC de Liga El SBC completo Y bueno, además te llevas un jugador, ¿no? Una carta especial, que bueno Igual algún día hago una plantilla con todos los SBC que tengo, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Este de la Superliga está viendo aquí que lo tengo aquí en favorito? Sí, va a ser el siguiente Va a ser el siguiente, ¿vale? Cuaresma de la Superliga Turca Y nada, bueno, pues será el siguiente, sin más Pero hoy vamos a hacer el de la Liga Vancomer MX Liga Mexicana Que es Gignac Tenemos aquí todos los equipos, ¿vale? Son 18 equipos de la Liga Mexicana Bueno, los 18 equipos que hay en la Liga, vaya No hay más Y vamos a ir viéndolos poco a poco, ¿vale? El primero de todos es este, la América 71 de valoración, 95 de química Sé que tengo 74 de valoración Pero sinceramente, esto es lo más barato que he encontrado Porque seguramente los oros dan más valoración Pero son incluso más baratos que los platas, ¿no? Así que supongo que por eso tenemos tanta valoración, ¿no? Esto ocurre no solo con este, sino con muchos, ¿no? Por este nos damos un sobre oro Jumbo Premium, ¿vale? Sobre de 15.000 Monedas Vamos a ir entregándolas todos, ¿vale? Este es el Atlas Platas, bronces, también por aquí Nos dan forma física y nos damos un sobre de oro Un sobre de 5.000 monedas bastante... Flojito Bastante flojito, ¿no? Un sobre de 5.000 monedas Pero bueno Vamos a abrir ahora todos los sobres, ¿vale? Tengo también la recompensa de Food Champions El mes de enero Aquí tenéis esta plantilla de cruz azul Tengo, como digo, la recompensa de Food Champions El mes de enero Que, a ver, yo no he jugado Food Champions El que ha jugado ha sido mi hermano Y creo que he jugado solo un fin de semana o algo así Y la recompensa creo que es de plata o algo así Creo que la recompensa es la recompensa mensual Quiero decir, evidentemente Y es de plata, creo No es una recompensa muy tocha Pero bueno, lo abriremos ahora Y veremos si nos toca algún IFE de plata interesante Incluso puede que nos salga uno de oro, ¿no? Veremos, veremos a ver La suerte que tenemos con eso También tengo sobres por ahí Un sobre de 15.000 monedas Y bueno, hay cosillas Hay cosillas para abrir, ¿vale? Además de todos los sobres de este... De este SBC, ¿no? Veremos si nos tocó algo En el último nos tocó Kielini Y además creo que fue en el último sobre, ¿no? En el último, en el penúltimo sobre Nos tocó Kielini, tío Y a ver si hoy repetimos, ¿no? Va a ser complicado Que nos vuelva a salir un caminante 89 de media Pero... Oye, tío Un panel de 85, 86 de media Pues bueno, estaría interesante, ¿no? Seguimos muchos sobres de plata Evidentemente Muchas plantillas son de plata O de bronces Con pocos oros, ¿no? Incluso puede que ninguno Y es por eso que, bueno Muchos sobres de plata vamos a tener Eh... ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Eh... Hostia ¿Qué ha pasado aquí? No, no, en serio En serio ¿Qué ha pasado aquí? Eh... Aquí falta un jugador Evidentemente No hay que ser aquí Muy listo para verlo Eh... ¿De qué equipo es, tío? A ver, quiero hacer una vista previa ¿Qué es de Puebla? Mmm... Vaya A ver, voy a buscar aquí fuera Vale, un jugador de Puebla Eh... Hostia, no contaba yo con esto, ¿eh? No me jodas No me jodas Me falta un jugador aquí No sé quién es Madre mía El fail es... El fail es muy real, ¿eh? El fail es muy real Vale Si busco cualquiera Vamos a buscar en el mercado, ¿vale? Y... Tengo que buscar evidentemente un jugador Mira este, por ejemplo, Cruz Este jugador me suena de haberlo fichado, tío Este jugador, en serio, ¿eh? Me suena muchísimo de haberlo fichado Vale, vamos a esperar los 30 segundos Espero que nadie venga aquí a molestar A quitármelo Porque esto sabrá Un millón de jugadores iguales, ¿vale? Y la verdad es que no he comprobado Si me llega la valoración y eso La química sí va a llegar, evidentemente La valoración no lo sé Pero yo espero que sí Vamos a ver Cada 20 segundos, ¿vale? Pues vamos a esperar un poco Oye, me parece increíble esto, ¿eh? Me parece increíble esto Me falta un jugador, tío Me parece muy, muy raro Que me falte un jugador, ¿eh? Me parece muy, muy raro Que me falte un jugador Pero bueno Si no está ahí, evidentemente Es porque me falta Vale Me das ¿Y ahora qué? ¿Voy a tener que salir Para meterlo aquí? ¿O cómo... O cómo... O cómo está el tema? A ver, vamos a mirar conceptuales ¿Vale? Voy a poner el conceptual Y supongo que ahora Tendré que salir Y... Madre mía Es que esto no... No entraba en mis planes, ¿eh? Para nada Bueno, el cruce Evidentemente sí que vale Pero tengo que salir fuera A... A enviarlo al club Sinceramente No sé qué ha pasado aquí, ¿eh? De verdad os digo Que no sé qué ha pasado aquí Ni idea Ni idea, de verdad Bueno, ya tenemos a este jugador Vamos a terminar el SBC Oye, de verdad Yo estoy flipando, ¿eh? Yo estoy flipando completamente Bueno, vamos a... Vamos a entregar ahora sí La plantilla de Puebla Con cruz El lateral derecho este de bronce Y... Y no sé Con... No sé, tío Con problemas No sé No sé qué ha pasado Exactamente Bueno, nos dan Un estilo de química de sombra Y mil monedas La verdad es que la recompensa de ese SBC Es una mierda Pero muy grande, ¿eh? Vale, aquí plantilla de plata Un bronce, un oro por ahí Mil monedas Un sobre oro premium Sobre de 7500 Y quedan... No sé cuántos equipos quedan Si quedan 4 o 6 Este es el siguiente Santos Laguna Sobre jugadores Electro premium He visto Sobre... Creo que sí, bueno Ahora veremos los sobres, ¿vale? Ahora veremos los sobres Y veremos si toca algo Tigre Es una de las pocas plantillas Que tiene casi todos los jugadores de oro Y nos dan un sobre de jugadores oro premium Que sinceramente no es un sobre bueno Un sobre de 25.000 monedas Eh... Aquí un cambio de posición En ser de MCO Y mil monedas más Por la plantilla de Tijuana Eh... Vale, esto lo vamos a guardar Y quedan 3 plantillas Que son estas aquí Toluca Eh... Un sobre oro único Sobre de 25.000 monedas Queda... Eh... Unan También 7.50 Y sobre oro premium La verdad Recompensa flojita Y Veracruz Que es el último de todos Y con el que vamos a acabar Este SBC Plantilla de plata Con un bronzo ahí De la otra izquierda Una curación Y un sobre de oro Madre mía Que te estén dando Una curación, tío Me parece muy lamentable Pero bueno Aquí tenemos a Gignard 89 de tiro, ¿vale? Ya está 89 de tiro 87 de físico Ya está 86 de media La verdad es que es un buen jugador Es un jugador tanque No es un delantero tanque Con muchísimo tiro Muchísimo tiro, ¿no? Ese rematador, ¿no? Clarísimamente 20.000 monedas Nos dan también la curación Y vamos a abrir los sobres, ¿vale? Vamos a ver que nos tocan estos sobres 23 sobres, ¿eh? No son pocos No son pocos Muchos son de plata, ¿vale? Vamos a ir rapidito Porque los sobres de plata Hombre, puede ser el cristiano Este de plata Pero nadie, de coña Si ni siquiera es único Ni siquiera es único Bueno, hay más sobres de plata Y supongo que habrá Algún sobre interesante de plata 1500 monedas ¡Ojo! Oye, ni tan mal, ¿eh? Bueno, ya están saliendo cosas repetidas, tío Que vamos a empezar con esto, ¿eh? Bueno, voy a mandarlo Voy a mandarlo a la lista Y veis que tengo solo 4 espacios Si veo que se llena Vamos a tener un problema, ¿eh? Si se llena Vamos a tener un problema Vamos a abrir sobre... Nada Bruno Del Getafe Bruno Del Getafe Bruno del Getafe 37 de ritmo 37 de ritmo Ya está 37 de ritmo 37 de ritmo Oye Es rápido Rapidísimo No tenemos panel No tenemos ni siquiera Jugador único Así que lo voy a pasar Que va a tocar aquí No va a tocar nada, ¿verdad? Nada No toca nada Bueno, mira Una forma física única Y yo creo que es lo mejor Que podría tocar Bueno, también podría haber sido Un jugador único Pero bueno Sigamos, sigamos, sigamos Con los sobres de 5.000 monedas Sobres de oro Que no va a salir Ni un jugador único Por lo que veo No les apetece No, no No les apetece Paco Alcácer Madre mía El dios Alcácer Ha salido por ahí Vale, perfecto Pues todo esto para el club Y seguimos 19 sobres Vale, ya tenemos aquí Sobres de 7.500 Sobres de 15.000 Vale, vale, vale Ya vamos entrando un poco más En los sobres buenos A ver, sobres buenos Vamos a quitar estos de plata Vale, estos de recompensa de plata Mira, es que lo voy a pasar rápido Porque es que aquí no va a tocar nada Pero bueno Son sobres que quiero tener ahí Porque nunca se sabe Igual toca algo No creo Pero Nunca se sabe Otro sobre de recompensa de plata No, este no es Es este de aquí Vale Tenemos también un sobre de contratos de bronce Que tampoco va a tocar nada Van a tocar contratos de bronce La verdad es que esos sobres No sé para qué me los guardo Bueno, así 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 veis más sobres No, la verdad es que no Creo que esos sobres No me los voy a volver a guardar nunca En fin Todavía no vamos a empezar Con sobres interesantes Todavía Quedan sobres de mierda Aquí está el sobre de FUT Champions Que decía Eh, pues no Es un sobre de FUT Champions Bronce 2 No plata Bueno, es lo que digo Es solo un fin de semana Creo Y bueno, pues el bronce 2 No hay mucho más, ¿no? Vamos a abrir el sobre de contratos de bronce Y ya empezamos aquí Un poco Un poco con los sobres más interesantes, ¿no? Bueno, todavía queda quitar de en medio Los de 7500 A los que tampoco va a tocar nada Y ya entonces Si ya entramos en sobres de 15.000 Sobres de jugadores Ya entramos en sobres Un poco más interesantes, ¿no? Sobres de 7500 Y no sale ni siquiera jugador único Me parece Me parece increíble Me parece lamentable Lemos del Sassuolo Transfer Vale, muy bien Perfecto Sigamos Otro sobre de 7500 A ver qué sale A ver qué sale A ver qué sale No hay panel No hay jugador único No hay nada No hay nada, tío Voy a tocar algo Con un sobre de 7500, tío A ver Paraos a pensar un momento Ojo, Íñigo Martínez Ojo, Íñigo Martínez Puede que Íñigo Martínez Lo veáis pronto por el canal No digo más No digo más No digo más Vamos a mandar a esta la lista No creo que valga nada Pero Igual sí No lo sé Igual sí Igual para un SBC vale Este jugador, ¿no? Para el SBC de la liga francesa No lo sé No ha salido Ni un solo jugador único En tres sobres de 7500 Creo que ha abierto, ¿eh? Oye, que es un sobre De 7500 monedas Que me estoy dejando 7500 monedas Para que no me salga Ni un solo jugador único Me parece lamentable Es que me parece Muy lamentable Mil monedas Vale, mil monedas Me vienen bien Para que me toque Una tontería Que no se venda Ni nada Pues mejor mil monedas, ¿no? Ese jugador Ese entrenador Que lo mandamos a la lista ¿Cómo está la lista? A ver, está en 98 ¿Cuánto les queda Esto para terminar? Vale, les queda 40 minutos Pues vamos, perfecto Vamos, perfecto Bueno, tengo dos espacios En el momento Dos espacios no es nada, ¿eh? Dos espacios no es nada Y quedan 13 sobres Vale, vamos a tener Problemas de espacio Ahora veré Cómo lo soluciono Bueno, tenemos por aquí Sobres interesantes Vale, voy a abrir este de 15000 Que este es el de Este es el de la edición Ronaldo Que no sé cuántas semanas Quedan de darme sobres de 15000 Pero bueno No sale panel Sale jugador único por lo menos Creo que es el primer jugador Oro único que vemos hoy Y tiene el mínimo de media 75 Es que parece que me están vacilando, tío La fiña ahí del Bayern Vamos a guardarlo todo Y muchas cosas repetidas Pero esto lo vamos a descartar todo Esto lo vamos a descartar todo Que quedan dos espacios Y 40 minutos Y no quiero No quiero dejar el pack opening a medias ¿Vale? Sobre de 15000 ¿Vale? Ya de los del SBC Tres bolas Salen tres bolas Pero no sale panel MC de Turco Zain 54 de ritmo Zain 54 de ritmo Vale Sinclair Mejía Nada No ha salido No ha salido nada realmente Pues nada Pues a seguir A seguir Nuevo sobre de 15000 monedas Vamos a ver que tal Sobre de 15000 monedas No sale panel ¿Para qué va a salir un panel? ¿Verdad? ¿Para qué va a salir un panel? Portero inglés ¿Portero inglés? Bulldun Madre mía Bulldun El todopoderoso Bulldun Y este año no No es como el año pasado No, ya Bulldun no No está de moda No para tanto Llenar Moreno por aquí Y poco más Poco más Vamos a guardar todo ¿Hay algo repetido? No hay nada repetido Increíble Asombroso Sobre de oro único ¿Vale? Sobre de 25000 monedas Y yo creo que mejor es que este Este te asegura Bueno, realmente no te asegura Ni siquiera 3 jugadores de oro único Pero este sí te los asegura Porque este de aquí Te va a ganar 3 jugadores o 4 Por lo menos, ¿no? Tenemos también este sobre de plata Vamos a abrir primero el de plata Vamos a abrir el de plata Que sinceramente hay pocos jugadores de plata interesantes Pero bueno, si me sale uno de ellos Pues bien Ha salido 3 bolas No sé qué me quieres decir con eso Y sale uno de los nuevos fichajes De la Liga Española, ¿no? Uno de los nuevos jugadores árabes Que han llegado a A la Liga Española, ¿no? Al Mowalá Pues muy bien Tiene buen ritmo Tiene buen ritmo No tiene mal tiro Oye, igual se vende Igual se vende para una Santander de plata Oye Oye, que igual se vende Oye, 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 oye Que este se vende, tío Claro, si es que tiene buen ritmo No tiene mal tiro Oye, para ser plata no está mal Para ser plata no está mal, tío Para una Liga de Santander de plata La verdad es que no es mal jugador Y mucho menos Vale, pues, bueno Vale No me ha salido un mal jugador de plata, ¿no? Vale Y ahora ya vamos con los oros Ya vamos aquí con lo serio El de Food Champions La verdad es que no sé cuándo voy a abrirlo Vale, creo que vamos a dejar los Electro para el final Y sobre el Food Champions Lo vamos a abrir después de estos oros Me van a tocar dos ifs de plata Del mes de enero No sé quién me puede tocar interesante Pero hay panel Hay panel y hay bolas gordas No sé qué quiere decir esto ¿Croata? No, no Croata es MC, tío Croata no me pongas a Subasic Croata tiene que ir Tiene que ir seguido de MC De Modric Incluso de Rackenich Pero no No me pongas a Subasic No sé si va a dar algo a Subasic Y dentro esta mala tip Vale Vale, pues Bueno, pues Esperaba algo más Han salido tres bolas, tío Las bolas que van por jugadores únicos O qué La verdad es que no tengo ni idea Bueno, Subasic Valen unas 10.000 11.000 monedas Oye, no está mal, ¿vale? No está mal Subasic Pero cuando ves Croata Pues te esperas a Modric O a Rakitic No, Subasic ¿Rakitic ahora mismo? ¿A cuánto está? Puede que incluso Subasic esté más No lo creo No lo creo Eh, vamos a guardar todo esto, ¿vale? Rakitic estaba por unas Por unas 32.000, tío Rakitic habría sido mucho mejor Bueno, da igual Hemos abierto el sobre Bueno, ha salido Subasic Media 85 Oye, no está mal, ¿vale? No está mal ¿Podría haber sido mejor? Sí, evidentemente Porque mirad Aquí ni siquiera salió un panel, ¿no? Pues no sé Que me salga un Martial, tío ¿Un Donnarumma va a salir? Sí, es Donnarumma, ¿vale? Donnarumma Donnarumma no vale nada, ¿no? Creo que al principio El juego valía algo Pero ya Ahora va a valer poco Muy poco Bueno, sale Tello Por aquí No, no, no No sale nada Wembley Sale Wembley Interesante Pero es un estadio No se va a vender caro Vamos con nosotros Un sobre de oro único Otro sobre de 25.000 No hay panel No hay panel No hay panel Dame un Martial Dame un Sané Dame un jugador de 82 Que se venda caro Deulofeu Transfer Del Wasco Vale, pues me parece perfecto Sí Wow Increíble Increíble Deulofeu Sí Me parece perfecto Sí Era jugador, ¿eh? Sí Muy bueno deulofeu Vamos con el siguiente Venga Último sobre de 25.000 Último sobre oro único Y dame un panel Dame un panel, tío Dame un panel, por favor No me da el panel Mexicano Extremo derecho Carlos Vela Transfer también De la EBLS Me parece lamentable, tío No me habéis dado Ni un panel, tío En tres sobres de 25.000 Me parece lamentable Bueno, Koeman Que ha salido repetido Vamos a guardar a Koeman, ¿vale? Y ahora me quedo solo Con un espacio, vale Eso no me gusta Eso no me gusta Pero no creo que me vaya a salir Más de Más de uno repetido Y si me sale Vamos a tener un problema O por lo menos Espero que no me salgan Dos en el mismo sobre Sobre del FUT Champions El bronce 2 Dos ifs de plata Sale panel Sudafricano Extremo izquierdo Nunca me he idea de quién es De los random pirates Memela Memela Pues muy bien el otro Marriott A ver, tiene 88 de ritmo Pero tiene 70 de tiro Donde me vas con 70 de tiro Y 54 de pase Donde me vas Marriott ¿De qué? Pues este hombre De la Ligue 1 La Ligue 1 es tercera división inglesa Y este Y este es de la Liga de Sudáfrica Ya ves tú Bueno, bueno Ahí tenéis la recompensa De FUT Champions El mes pasado Evidentemente no he hecho un vídeo Para eso Porque Dime tú ¿Qué vídeo voy a hacer con eso? Si queréis Ya os propuse En algún directo De que algunos me dejaseis Vuestras cuentas Y jugabais FUT Champions Y tal Y hacer un vídeo Un directo O algo Abriendo vuestras recompensas Oye Tenéis esa posibilidad Si queréis algo Pues tan solo tenéis Que comentármelo Y lo podemos hablar Sobre el jugador Es Electro Premium Vale, espérate Este es Electro Prime Vale, este te da 6 únicos Y este te da 3 Vale Pues vamos con estos Que son peores Evidentemente Son todos jugadores Pero ni siquiera tenemos Asegurado que sea Oro único Vale Es algo único Me parece bien Me parece correcto Chileno Chileno, portero Claudio Bravo Chileno, portero Claudio Bravo 82 de media Pues No es panel Pero por lo menos es 82 Es el máximo Si no es panel Cucurela aquí Del Barça O del Barça B Del Barça B Del Barça B Cucurela 89 de ritmo Cuidado Cuidado con el ritmo Que me lleva Y Castillejo también Por aquí del Villarreal Pero no ha salido No ha salido nada interesante Siguiente sobre De jugadores Electro Premium Vamos a ver que tal Dame un panel Tío Dame un panel Se lo me han dado a Subasic Dadme otro No me jodas Pizaliano Astori No Astori De la Fiore Tío, no Así no, tío Mirad que sobre, tío Mirad que sobre, tío Veis normal que me den esta mierda ¿Me queréis dar algo en condiciones, tío? Dadme ya un panel, tío Vamos con el panel No No, exigiéndole no Igual pidiéndole las cosas bien Por favor Y todo eso Pues me lo dan No lo sé Nacho Nacho, Nacho, Nacho Vale, Nacho está muy bien Pero Nacho No es lo que esperaba No es lo que esperaba Esperaba algo mejor A ver Y a Spots Dame algo, tío Dame algo, tío Dame un panel, ¿vale? Por favor Por favor Dame un panel, ¿vale? Me habéis dado Subasic Me habéis hecho el lío No, he esperado un Modric Un Rakitic Un Perisic incluso ¿Habéis dado a Subasic? Dadme algo ahora, tío Bueno, Perisic creo que es peor que Subasic No lo sé, da igual Dadme un panel, por favor, tío Un panel Que sea No me lo das, tío No me lo das Pues dame un Sané Dame un Martial, tío Dame un tío 82 que Se venda por algo, tío Kameni me vas a dar ¿Me vas a dar a Kameni? ¿Me vas a dar a Kameni? 80 de media ¿Me vas a dar a Kameni? ¿Me vas a dar a Kameni? ¿Me vas a dar a Kameni? Plea Ziobar Ibargüen Héctor Moreno Con un gol Qué bien Qué guay Qué divertido Qué asombroso Qué mágico es este Es este juego, ¿no? En fin, no nos han dado nada No nos han dado nada, tío Lo mejor ha sido Subasic ¿En serio? Lo mejor ha sido Subasic Aún así Yo creo que se Yo creo que se recupera Con el SBC, ¿no? Hemos tenido a Subasic aquí Que ha sido lo mejor Y la verdad, bueno, pues No es lo que esperaba No esperaba algo mejor, ¿no? En el último SBC Sale un Giellini Pues aquí esperaba por lo menos Un 86, un 87 Un tío que me costase 20.000 25.000 30.000 monedas, quizás Pero no A lo mejor ha sido Subasic Que vale unas 10.000 10.000 11.000 12.000, quizás Y nada más Vale, lo vamos a dejar por aquí Este vídeo Y tengo un vídeo preparado Vale Tengo un vídeo preparado Bastante interesante Os he comentado antes Algo de Iñigo Martínez Por ahí va el tema Por ahí va el tema A ver si A ver si sois capaces De sacar Lo que vamos a hacer El siguiente vídeo Y nada más Vale, espero que os haya gustado Este vídeo No hemos tenido suerte Vale, es una realidad Pero bueno No podemos hacer nada Vale, espero que os haya gustado El vídeo Como he dicho Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Adiós